Muy buenas, familia. Hace cinco meses hacía este mismo recorrido y me acercaba hasta aquí, hasta la puerta del Hotel de las Letras, en la Gran Vía de Madrid, porque venía buscando una solución. Yo me presentaba hace cinco meses ante vosotros como un sufridor. Cruzaba esta puerta para reunirme con el equipo de Saludando, porque estaba buscando una solución ante un problema que jamás he contado. Y aquel día, hace cinco meses, me abría en cuerpo y alma para confesaros lo siguiente. Vamos a recordarlo. Bueno, pues siempre he sentido complejo, aunque mucho serio, pero si estás estupendo y muchos me lo decís, o sea, qué gracias. Pero es verdad que desde que era adolescente he subido tres, cinco kilos arriba, abajo, nunca he estado excesivamente gordos ni excesivamente delgados, pero tampoco nunca he estado al cien por cien contento con mi cuerpo, ¿no? Seguramente tú me entenderás con esa chicha que te sobra un poco, ¿verdad? La barriga, cuando te sientas, te sientes incómodo. En ocasiones yo incluso he dejado de salir a la calle, un sábado por la noche, porque a lo mejor me he sentido con unos kilos de más. Claro, ¿qué pasa? Que ahora me encuentro en un punto de mi vida que he conseguido algo, dármela enhorabuena porque he dejado de fumar después de muchos años, pero he cogido bastante peso, he cogido siete kilos que se me han ido sobre todo a la zona abdominal, el cinturón abdominal, como se dice, de toda esta zona de atrás, en fin. Digo, sí es verdad que tengo una preocupación durante toda mi vida que es conseguir, como os digo, mi cuerpo diez, mi cuerpo perfecto. El cuerpo diez como tal no existe, pero sí el mío me ha apuntado a miles de gimnasios, he hecho dieta y nunca he estado convencido y a gusto de mi cuerpo, de decir, ahora sí que sí, lo he conseguido. Pues fijaos, cinco meses han pasado de ese momento que, como digo, me apetecía además confesaros, bueno, pues eso que llevaba tanto tiempo sufriendo de alguna manera, hasta que, bueno, pues aquí en Saludando, Mónica, muy buenas. Me diste solución, tanto Antonio, lo físico, lo muscular en el entrenamiento, como tú en la alimentación. Ha habido un cambio muy importante en estos cinco meses. Y, bueno, sin ir más lejos, mira, fíjate, yo te he traído unas imágenes que no has visto, vas a ser la primera en verlas. Vosotros tampoco las habéis visto, evidentemente, porque es un vídeo inédito, son unas imágenes de como yo llegué el primer día aquí hasta Saludando. No me lo creo. Me desnudé, grabamos un vídeo y eso se ha quedado ahí en un cajón reservado hasta el día de hoy, cinco meses después. Yo quiero que tú seas la primera en verlas. ¿En primicia? En primicia. Así Diego y yo a Saludando, mira. Ah, me tomé el pelo. ¿Qué señor eres tú? No. Madre mía. Madre mía. No es un disfraz, ¿eh? Todo eso que me rodea estaba ahí hace cinco meses. No, pero ¿sabes lo que veo? Como cuando se pone foco, ¿no? Como cuando ayudas a una persona, ¿no? La acompañas. Es que te cambia la vida, te cambia por fuera, por dentro, la actitud. Bueno, es que yo creía que era de broma, creía que era tu primo. Claro, pues así. Así me viene tomando el pelo. Bueno, yo entiendo que... Muchas felicidades, ¿eh? No, y muchas gracias. Muchas gracias, porque además yo entiendo que tú de alguna manera también te emociones a ver un cambio de estas características, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, yo he puesto parte del trabajo que también me lo he currado porque he estado viniendo aquí todos los días de la semana y he estado sometiéndome un poco a los consejos que me habéis ido dando, tanto Antonio como tú. Sí, pero que lo mágico, lo bueno que tiene, ¿no? El abordaje esto es que tú ves que como la gente está muy perdida, como la gente está muy ciega, como la gente ve al castigo, a la dieta, a la restricción y a no sé qué. Y como de repente cuando se cambia la filosofía, cuando tú ayudas a alguien que le va dando la manita, ves como cada vez va andando más rápido, más rápido. Hasta que... Impresionante. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque claro, tú eres la única que has visto ahora mismo estas imágenes, pero a mí me gustaría que vosotros también las vierais. Bueno, no lo vais a creer. Os iba a decir recordar, no podéis recordar porque no lo habéis visto, pero que si os pusierais en situación de cómo llegué yo aquí, porque esto mismo que vamos a ver ahora, yo después lo voy a reproducir a día de hoy. Es decir, hoy también me voy a desnudar, me voy a quitar la camiseta para que veáis el cambio. Pero bueno, vamos a pasito a pasito, como diría Luis Fonsi, y quiero que veáis de momento cómo llegué yo aquí a Saludando y cómo venía físicamente. Pues así llegaba yo de, oye, como diría una abuela de Hermoso, saludando. Y bueno, en fin, esto es para gustos colores. A ver, yo estaba bien, o sea, mal tampoco estaba, quiero decir, me sobran unos kilitos. Sí, pero que no te das cuenta de cuán desbordados estamos, cuán descuidados estamos, hasta que haces un trabajo en tu cuerpo. Yo sí lo he notado, lo he notado considerablemente. Y sí he ganado en salud, he ganado en salud, porque sobre todo en la alimentación ya habéis visto a lo largo de estos capítulos, 10 capítulos, este es el número 11, pero 10 capítulos de consejos sobre nutrición, entrenamiento, hemos querido hacer en este proyecto del Gran Cambio. Y sí, por ejemplo, he introducido alimentos que yo normalmente no comía. O sea, el pescado para mí lo he tocado una vez a la semana y ya, fíjate, si no malagueño, verduras, muy poco. Y ahora, sin embargo, es algo indispensable en mi menú diario. Por ejemplo, la carne le ha apartado bastante, o sea, que en ese sentido se cambia. Entonces, no es que viniera mal de salud, pero sí ha habido, además, un notable cambio, no solo de hábitos, de alimentación, sino físico. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de nada de unos minutos voy a volver, como decía, a reproducir esas imágenes que habéis visto del primer día sin camiseta a día de hoy para que veáis esa diferencia. ¿Te vas a desnudar? Me voy a desnudar de nuevo para que veáis esas imágenes impactantes, más impactantes que nunca. Vale, pues nosotros nos vamos a desnudar porque yo también tengo una sorpresa para ti. ¡Anda! ¿Y eso por qué? Si no es mi cumpleaños. Porque me lo quitas de las manos. A ver. Yo tengo los datos de la primera vez que viniste, que te pesó Antonio, ¿te acuerdas tú? Es que yo soy más de letras que de números, entonces, madre mía, ¿tú te has guardado esos datos? Yo tengo esos datos, así que hoy te vamos a desnudar también con números. Bueno, venga, vamos a por ello. Que la báscula hable, pues venga, vamos allá. Vamos allá. Mira, que no hablen los pies, que lo cante, pero yo ya vengo descalcito para someterme por última vez, dime tú, ¿sí o no? Ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Someterme por última vez en el gran cambio a la temida báscula? ¿Os acordáis el primer día que decía, madre mía, de verdad, de verdad tengo que hablar yo con la báscula, que no es amiga mía? Y Antonio me convencí, me quería convencer. Sí, hombre, hasta amigo de la báscula. Bueno, igual hoy de pronto comienza una bonita relación. Y sobre todo es que la báscula lo que nos va a dar es una visión global de cómo ha cambiado tu cuerpo, ¿no? No solamente el peso. Edad, eres un año más viejo, ¿no? Bueno, es verdad, 39, vine con 38. Sí, que los cuerpos... Ha pasado cinco meses, no un año, pero bueno, en medio de mi cumpleaños. ¿Y altura? 1,81. 1,81, eso sigue igual. De momento no me he enguado. Sigue exactamente igual. Pues aquí está ya... Que hables. Está ya procesando, está trabajando. Efectivamente. Está ahora mi medición en la báscula. Pero bueno, este no es el mismo que llegó hace... Ya está. Cinco meses al principio del reto. ¿Ya lo tienes? Ya lo tenemos. Te voy a cantar. ¿Me vas a decir lo que está viendo hoy, no? Te voy a decir lo que veo ahora. Vale. Efectivamente, lo que la máquina nos ha dicho ahora y de donde nosotros partíamos. Antonio te dijo, tienes una edad metabólica de 33. Sí. Que es un dato muy bueno y él se sorprende diciendo, oye, fíjate, sin entrenar y tanto, oye, era un dato muy bueno. Hoy en día la máquina te dice que tienes 24 años. Esto a mí me encanta. Te vas a ir de botellón. Esto a mí me encanta. Ya mismo vuelvo al instituto. En fin, esto va para atrás. Muy bien, muy bien. La grasita corporal. Sí. Empezaste con 20% de grasa corporal. Sí, sí, sí. Antonio dijo, me parecería bien tener un 14. Hoy en día estás en un 13% de grasa corporal. Impresionante. Muy bien. Impresionante. Musculatura. Empezaste con 70 kilos de tus 90 y pico kilos que empezaste, 70 eran de músculo. Hoy tienes 70,3. No hemos perdido nada de musculatura y ahora lo vamos a ver. Y el peso, que es lo que a todo el mundo nos vuelve loco, empezaste con 91,7 kilos. Y a día de hoy nosotros tenemos 84,7 kilos. Bueno. Bueno, un trabajo. No me felicite solo a mí. Hay que felicitar a la otra mediana. Tienes razón, lo hemos estado nombrando mucho porque es una parte fundamental. Antonio, vente para acá. Un abrazo a todos. Super Mike. Madre mía, Mike. Mis ángeles de la guarda. Mónica. En este reto del gran cambio. Qué bueno. Claro, el juego ha estado, lo habéis visto los que habéis seguido el gran cambio, entre Mónica en la parte de la nutrición y Antonio en la parte del entrenamiento. El entrenamiento del músculo. Sí, esto no estaba, esto no estaba, esto no estaba. Oye, no sé si estaba o no, lo que sí lo hemos conservado, que decía Mónica. Eso es muy importante. Eso es un dato importantísimo porque además como Mónica sabe y en casi todos los procesos cuando no se hace un cambio efectivamente de estilo de vida y no se incorpora y solamente se concentra uno en la media naranja que tiene que ver con la parte de la alimentación y no se concentra uno en la parte física, se tiende a perder masa muscular porque es lo primero que se pierde. Se pierde antes la masa muscular e incluso la propia grasa. Entonces es muy importante y que es lo que hemos echado, por eso de alguna manera entrenar tanto de mantener, mantener, mantener la masa muscular que es lo que te va a posibilitar ahora cuando Mónica y cuando tu estilo de vida a nivel de alimentación ya esté pues de alguna manera instaurado de que tu flujo energético, tu metabolismo basal pues siga siendo siempre un auténtico activo, ¿no? Claro, pues hay muchas maneras de esculpir un cuerpo. Nosotros hemos ido y estábamos buscando desde el primer día la mejor versión de uno mismo. Para mí la mejor versión era, podía haber sido pues quedarme muy delgadito, a lo mejor no me habría importado tanto la masa muscular, pero yo sí quería perder grasa, pero ganar pues eso, volumen, ¿no? De alguna manera definiendo, tampoco me quería poner muy grande. Estoy en ese proceso, vamos a hablar después de qué seguiría a partir de ahora porque esto de alguna manera es el principio de un camino que va a durar toda mi vida, ¿no? Porque estamos hablando de cambiar hábitos de vida. Pero vamos a un momento muy importante y este sí que es el colofón final en imágenes. Vamos a olvidarnos de los datos que están muy bien y me han dado mucha alegría esos datos que me ha dado Mónica. Pero vamos a ver el antes y el después. Vamos a verlo. ¿Os parece? Ya hemos visto. Nadie te ha visto. Nadie. Me han venido en secreto. Yo he visto el antes, ahora me quedo el después. El antes y vosotros también habéis visto ese antes, como llegué hace cinco meses aquí a Saludando, pero ahora me quito la camiseta para todos vosotros, para todos los seguidores del Gran Cambio y así estoy físicamente a día de hoy. Bueno, pues ahí está el resultado. Este es el principio del camino, yo decía, porque a partir de aquí yo ya puedo seguir evolucionando todo lo que quieras, ¿no, Antonio? Hombre, todo lo que quieras no lo sé, pero por supuesto. Bueno, a lo que ve mi cuerpo, quiero decir, pero... Pero que tu cuerpo ha tenido un cambio increíble, eso es notable, ¿no? Y sobre todo vamos a tener un dato en cuenta de que el Gran Cambio realmente han sido cinco meses, pero el Gran Cambio es el Gran Cambio de toda la vida, ¿no? Y cinco meses, efectivamente, lo que no se pueden obtener es resultados sin ninguna coherencia y que puedan, incluso que puedan afectar a tu calidad de vida, incluso a tu salud. Efectivamente, porque eso es muy importante destacarlo. Aquí no hemos intentado hacer una carrera de fondo, como hemos dicho mil veces, Mónica, de ponme a dieta, huevos duros y apios, y vengo yo y cinco meses después me presento... No, 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 era intentar cambiar los hábitats de toda una vida. O sea, yo tengo que aguantar un poco este estilo de vida ya para siempre, los restos. Entonces, es un aprendizaje que ha comenzado en estos cinco meses, que el cambio ha sido brutal. Y ya digo, tanto en lo que acabéis de ver físicamente, sino en mi día a día y en mi casa y en mi nevera, lo emocional. Entonces, es algo mucho más heavy que ponerse a dieta simplemente y que veáis como he perdido 20 kilos, que no se trata de eso además, ¿no? No, no, y yo, por ejemplo, ahora en el segundo paso, ¿no?, que es el paso definitivo, que es ya el resto de nuestra vida, a mí lo que me gustaría es que incorporásemos esos alimentos que en principio para subir la cima nos pesan más y nos lastraban más, pero que ahora entren. ¿Por qué ahora pueden entrar? Porque ahora no tengo ningún miedo, porque ahora masticas, ahora no eres nada voraz, ahora bebes, intentas no beber todo el agua junto con las comidas, ahora tengo una rutina de entrenamiento que antes no tenía. Entonces, ahora nosotros nos podemos permitir llevar más peso porque sabemos cargarlo. Ahora tenemos un cuerpo preparado para cargar una mochila mucho más fuerte. Entonces, simplemente lo que tenemos que repetir es eso, que tú has rutinizado esas pautas que has ido cogiendo poco a poco y ahora, mañana, pasado, el otro, el otro, hasta que ya sea lo que te pasa ahora. Sé también lo que me sienta bien y no me sienta bien. Es decir, yo un día llegué a Mónica y le dije, el otro día me comí una palmera, el chocolate, ¿te sentó bien? Bueno, pues no muy bien, pues ya está. Ya sé que cuando quiera pecar o de alguna manera tengo que gestionar de alguna forma sabiendo lo que ahora a mi cuerpo le puede sentar bien o mal. Claro, el gran cambio a lo mejor en alimentación que tú has podido experimentar es que antes había tantas cosas que te golpeaban que realmente no sé ni por dónde me venían. Ahora ya sabes identificar perfectamente, oye, este alimento que a mí me cuesta digerirlo pues menos veces y menos cantidad. Eso ya lo has diferenciado tú. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos de, es que estoy estancado, es que estoy estancado, oye, es que el cuerpo va perdiendo grasa de esta manera, nos vamos deshinchando, lo primero es deshincharse, quitarse toda la cantidad de toxinas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces todo eso tú lo has ido teniendo y todo eso lo has ido ganando. Claro, Antonio, porque lo primero que he perdido ha sido pues eso, de cuello, toda esta parte de aquí, de piernas y seguimos en ese proceso. Es decir, si yo ahora quisiera ir a por los abdominales, a por el six-pack este, bueno, pues tendría que seguir perdiendo grasa y trabajando, ¿no?, el abdomen, entiendo. Claro, es lo que dice Mónica y además estos son como, por así decirlo, como son dos ligas totalmente diferentes. Una liga es la liga de la pérdida de grasa, efectivamente, a través de la alimentación, bueno, consciente, saludable que ha llevado, pues te ha empezado a notar como primero pérdidas un poquito a lo mejor, desde la barbilla, pérdidas del cuello, el hombro ya ha empezado a aparecer, el bíceps de repente coge más volumen, pero no es porque coja más volumen, sino porque empieza a perderse la grasa que hay alrededor. O sea, va definiéndose más ese músculo, ¿no? Exacto, exacto, porque ya empiezan a notarse las primeras costillas, incluso a lo mejor los primeros abdominales, que duda cabe, son cinco meses, como dice Mónica, son treinta y tantos años sin haber prestado nunca atención a la alimentación y esto es un proceso que va más a medio plazo, ¿no? Pero bueno, es importantísimo de alguna manera el mantenimiento de la masa muscular y como decía Mónica, una cosa es, como nos hemos concentrado en perder grasa y ahora el siguiente paso probablemente, o bueno, uno de los siguientes pasos dentro de la parte física es el mantenimiento, incluso, ¿por qué no?, subir un poquito la masa muscular. Uno de los grandes errores incluso que mucha gente comete es empezar a lo mejor a pasar de alguna manera fases muy rápido en la generación de masa muscular. ¿Te acuerdas tú cuando en este caso, cuando empezamos con los primeros ejercicios, las molestias de hombro, en este caso las molestias incluso abdominales, incluso lumbares? Claro, no podíamos sustentar ningún trabajo muy intenso si no hacíamos una base muscular que permitirá después construir un edificio potente, ágil, intenso, fuerte, atlético, ¿no? Y en eso es donde estás, o sea que ojalá, por así decirlo, puedas tener la misma mentalidad de tener un poquito de paciencia, de seguir teniendo la constancia y de alguna manera de superar continuamente los saboteadores que te vas encontrando porque habrá. Habrá, eso, contra eso habrá que luchar durante toda la vida, o sea, yo no puedo pretender evidentemente que acaben todos los males del mundo, eso es así. Has vivido la palmera de chocolate también con el deporte, porque cuando no has podido venir a entrenar cualquiera te aguantaba. Pues sí, he sentido la necesidad de tener que venir a entrenar algún día que a lo mejor no he podido por cuestiones de trabajo, lo que sea, que también hay que relajarse en ese sentido, quiero decir, a partir de ahora hay que vivirlo todo, simplemente ya está incluido en mi vida, pues, esa rutina, tanto deportiva como nutricional. Y ojo, ante todo, ¿cuál es el gran cambio? ¿El que habéis visto físicamente? Sí, pero sobre todo el gran cambio ha sido este. Una vez yo tenga aquí instalada esa filosofía de vida, ya todo va a venir rodado. Y voy a seguir cumpliendo objetivos y consiguiendo, pues, eso que estamos buscando y en este caso era buscar la mejor versión de mí mismo. Sí, no, y es que para nosotros es un orgullo y un honor el ver cómo puedes ayudar a la gente, que no es complicado, porque al principio, pues, cuando tú estabas llorándole a Antonio en el primer vídeo, daba mucha penita, era para cogerte así, ¿no? Y después tú ves cómo ese niño se va haciendo grande. Pero a mí me gusta mucho que la gente confíe, que la gente se deje llevar, que cuando tú sabes guiarlos van a llegar a camino y, bueno, has tenido que concentrarte y centrarte, pero no has sufrido y no has padecido. Entonces, para nosotros eso siempre es un orgullo. Bueno, gracias a los dos. De verdad, a partir de ahora. A seguir entrenando. Seguir entrenando. Seguir entrenando, vámonos a seguir mejorando, porque nunca se sabe. Entonces, nosotros vamos a seguir siendo la mejor versión de nosotros mismos. A partir de ahora, Mónica, en cuanto a nutrición se refiere. Seguir viviendo en la abundancia. Muy importante que no te saltes comida, no romper, o sea, no estar mucho tiempo en ayuno. Masticar, beber y gozar. Sobre todo es disfrutar mucho la comida, no comas vorazmente y ya está. Bueno, pues a ello nos vamos a poner, porque esto sigue, el gran cambio de cada uno continúa a partir de ahora. Oye, y si tú te acabas de incorporar y nos acabas de descubrir, pues busca el gran cambio en internet o en dtele.es o en YouTube, porque vas a encontrar todos los capítulos de esta serie en la que hemos querido, pues a través mía, de mi experiencia y de ese problema, esos complejos reales que yo traía, pues hacer este cambio en el que espero que tú me hayas acompañado y que hayas podido conseguir también ese objetivo. Gracias también al resto de entrenadores, ellos son las caras visibles, pero yo he estado también entrenando con más compañeros de saludarnos, o sea, que gracias a todo el equipo, a la gente que no veis, que es estupenda. Y nada, nos despedimos, vamos a recordar de nuevo ese antes y ese después, ¿vale? Que yo creo que es la manera más evidente de que podáis ver en qué ha consistido este gran reto y que ha sido un placer compartirlo con vosotros y con vosotros desde casa. Gracias, gracias a todos. Hasta luego.